Bueno, eso yo creo que en Ibagué hay unos muy buenos críticos, pero hay muy pocos que verdaderamente sean constructivos. Aquí hay unas personas para quienes todo está mal, pero si usted va, por ejemplo, y ve por qué razón o por qué no hay razón, yo no hay una vez que no pavimente una vía, arregle una vía y lo primero que me piden a mí es un reductor de velocidad, porque es que desafortunadamente el problema está en que nosotros no cumplimos con la ley. Uno no debe transitar a más de 50 kilómetros por hora y hay zonas en donde no se puede transitar a más de 20 o 30 por hora y resulta que se convierten en, apenas arreglamos las vías, lo que se convierten es en vías que parecen autódromos o motódromos, motociclódromos. Entonces, eso andan a una velocidad terrible. Entonces, puede que más bien la comunidad diga, si no hay un reductor que no se haya puesto en cierto sitio, que casi siempre ha sido la solicitud apremiante y permanente de la gente es por bregar a reducir la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que lo que va a suceder es que necesariamente vamos a tener que implementar, tener nosotros desde el municipio, tener unas cámaras para poder controlar ese tipo de situaciones, que desafortunadamente no la hemos podido controlar y solamente se pueden controlar con mecanismos de radar y con mecanismos técnicos. Entonces, vamos a tener que mirar esa situación para poder... Es que esto ya casi no hay discusión. Ya el mismo gobierno ha sido claro en el tema de las fotomultas. Pero si usted no controla la velocidad, usted tiene que bregar a ver cómo hace para controlar la velocidad. Y los mecanismos son los radares y los mecanismos son las cámaras. Entonces, pues hay que buscar a tener la situación.